Música 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 Ay, si no, me daba doble Venita, me daba primita Si te veo Ay, si no, me daba doble Que ya no tengo más alegría Más alegría no tengo Que cuando me miré Estaban tus nombres de mí Que yo no tengo ni que ya Más alegría Que cuando me miré Estaban tus nombres Que es lo que tiene Carita de rosa Que es lo que tiene Que está tan llorosa Ay, que está tan llorosa Que está tan llorosa Que está tan llorosa Que dime lo que tiene Que dime qué te pasa Que dime qué te tiene Cao Si no de rosa Le llaman relicario Le llaman relicario Ay, que está tan llorosa Ay, porque tiene Por patrón allá A mí De rosario Que tenemos Patrón allá Vigencita De rosario Cuando te venga Cuando te venga Conmigo Que a dónde me va a llevar Te me ha dado Una huertecita Por la muralla real Por la muralla real Por la muralla real Cuando te venga Conmigo Que a dónde me va a llevar Ay, que tú cambiaste El oro por plata Y a la platita Le salió brillo Que tú cambiaste Una noche clara Ay, por un día Y hay muy lluvioso Ya revorcarme Ay, ya revorcarme Ay, ya nunca por mí Ay, que huele a carne Que huele a carne prima Ay, que huele a carne Ya revorcarme Ay, ya revorcarme Dale Baila con arte Papá de abarca Dale Dale Baila con arte Ay, ya revorcarme 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 Gracias. 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 Gracias.